Después ha habido más declaraciones y contradeclaraciones sobre este asunto, pero ninguna procedente de Moncloa. Hasta después, poco después de las 7 de la tarde. A esa hora el presidente del gobierno ha utilizado su cuenta en las redes sociales para publicar una carta de cuatro folios, dirigida a la ciudadanía. Pueden leerla completa en el QR que tienen en sus pantallas. Pedro Sánchez ha dejado al país en una especie de limbo político, planteando dudas en lugar de ofrecer certezas. A poco más de dos semanas para las elecciones catalanas y a mes y medio de las elecciones europeas. Porque no puede quedar al margen de lo que ha ocurrido esta tarde esos procesos electorales. Sánchez ha escrito que su esposa está dispuesta a esclarecer unos hechos que consideran tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Se refiere a, entre otras cosas, que Begoña Gómez firmará documentos para recomendar ante el gobierno que preside su marido a empresas privadas. Esto es de lo que se acusa, entre otras cosas, a Begoña Gómez. Dice Sánchez que esta es una estrategia de acoso y derribo y acusa a Feijóo y a Abascal de ser colaboradores necesarios. Dice también que faltaba la judicialización del caso y que ese paso es el que se acaba de dar. Dice que no es ingenuo, pero que sí es consciente de que denuncian a su mujer no porque haya hecho algo ilegal. Dice que ellos saben que no hay caso, sino por ser su esposa. Acusa a la derecha y a la ultraderecha de no haber aceptado el resultado de las elecciones y de traspasar la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno. Dice estar profundamente enamorado de su esposa y anuncia que necesita parar y reflexionar sobre si debe o no debe continuar al frente del gobierno. Sobre si debe continuar o renunciar. Y dice que suspende su agenda para hacer esa reflexión y que el próximo lunes comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión. Han pasado dos horas desde que se hizo pública esta carta. Ángel Carreira está en el Palacio de la Moncloa. Ángel, ¿qué se dice en los alrededores del presidente? Vicente Sánchez está dolido y disgustado por esta situación, reconocen fuentes del gobierno y que también dicen que eso se ha podido ver en el semblante del presidente hoy en el Congreso. Después de dos llamadas con dirigentes internacionales a las 7 y 9 minutos de la tarde, ha publicado esa carta a la ciudadanía en la que hace ver que considera muy grave lo que llama estrategia de acoso y derribo de la que culpa a PP y Vox y que la tensión toca a lo personal. Eso le hace preguntarse si merece la pena seguir adelante o renunciar al honor de presidir el gobierno de España. Lo hace después de conocer la denuncia contra su mujer. Poco después de estallar el caso Koldo, la atención se gira hacia Begoña Gómez. Investigaciones periodísticas vinculan a la mujer del presidente con el comisionista de la trama y con Air Europa. Su mujer tenía una relación con esa empresa. El Partido Popular quiere que se investigue y denuncia sin éxito a Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses por las ayudas a la aerolínea. No tenía base jurídica. El debate político se crispa en el Congreso. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso. Y es la publicación de esta carta firmada por Gómez para que una empresa acceda a una adjudicación pública lo que ahora motiva la apertura de diligencias. El PSOE y el gobierno niegan irregularidades. El procedimiento fue impecable. En política no cabe todo. El PP amenaza con acciones judiciales. ¿Un recurso contencioso administrativo? Pues será una denuncia falsa. E insiste en que el presidente dé explicaciones. Ya debemos responder. Aunque Feijo no apuesta por citar a Begoña Gómez. No tengo ningún interés. Pero esto podría cambiar. El Senado ha aprobado ampliar el ámbito de la Comisión de Investigación de la Trama Coldo para incluir el rescate de Europa. Los populares no descartan ahora llamar a Gómez. Como pueden imaginar, nada más conocerse esta carta de Pedro Sánchez se han multiplicado las reacciones en esa misma red social en la que se ha hecho público. El próximo lunes, ¿qué opciones puede estar barajando el presidente? Vamos a ver que, Susana, la primera opción es que el lunes salga en rueda de prensa y diga qué ha reflexionado y qué ha decidido continuar como presidente. No ha pasado nada, problema zanjado. La segunda opción es que dimita. Entonces María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, se pondría a cargo del gobierno hasta que el rey designara a un nuevo candidato. Otra posibilidad es que presente una cuestión de confianza para ver con qué apoyos cuenta en el Congreso. Si la pierde, el gobierno cesa y entra en funciones. Y la última opción es que anuncie un adelanto electoral, pero ojo, porque eso no puede hacerlo todavía. Al menos hasta el 29 de mayo, porque la Constitución dice que no se pueden convocar elecciones hasta que no haya pasado un año desde la anterior disolución de las Cortes. Bueno, pues ¿qué te parece, Pilar? Déjame que... Bueno, ahora hablaremos de Zapatero, a ver si me da tiempo. Pero le quiero preguntar a Manuel Fernández Fontecha, letrado del Congreso de los Diputados, por esas tres opciones. Muy buenos días. Entiendo que la Constitución no refleja, ¿verdad?, este paréntesis presidencial. Y se remite ya a los casos de renuncia. ¿Qué ocurre si Sánchez dimite el lunes? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Constitución tiene un modelo parlamentario y presidencial, pero fuertemente, acentuando fuertemente los poderes del presidente del gobierno. Es un gobierno que se llama en Alemania gobierno canciller o gobierno presidencial. La posibilidad que hoy menciona explícitamente la Constitución es la renuncia. Lo que pasa es que el papel del presidente del gobierno es tan importante que la renuncia del presidente del gobierno, formalizada incondicionalmente, supone que el gobierno pasa a estar en funciones. Es uno de los supuestos del gobierno de funciones. La práctica que se siguió en el caso del cese de división de Adolfo Suárez no fue que asumía el vicepresidente primero la presidencia, sino que todo el gobierno, incluido el presidente Suárez, entró en funciones. Así se deduce de los actos publicados en el BOE. Entonces, esto es una cuestión. La renuncia acarrea la inmediata tramitación de la renuncia y tiene efectos en otros órganos, como son iniciar el procedimiento de provisión de otro candidato a la amparo del artículo 99. Unas nuevas consultas. En el año 1981, eso de mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia. ¿Cuándo puede convocar elecciones el presidente Sánchez si opta por esa segunda opción? Pues lo que dice la Constitución es que con un mes de anterioridad, no se puede hacer con un año de anterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se publicó en el boletín final del Estado, se publicó la anterior disolución, si no me equivoco, el 30 de mayo. Entonces, tendría un plazo obligado de no posibilidad de disolver hasta el mismo día 30 de mayo de este año. En ese supuesto, habría que esperar básicamente a la finalización del plazo para que pudiera disolver. No puede disolver antes. No es plantear ni siquiera una disolución con un efecto temporal anticipado, porque eso sería posiblemente un fraude de ley. Manuel Fernández Fontencha, muchísimas gracias. La tercera opción sería esa cuestión de confianza y para eso, según dicta el artículo 112 de la Constitución, previa a deliberación del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno puede plantear ante el Congreso de los Diputados esa moción. Uldemont, quiero recuperar un fragmento, porque habla el presidente de una conversación que tuvo contigo. Hay un pasaje muy concreto. Las aguas bajaban muy agitadas. Y en medio de todo aquello, una conversación fue especialmente fructífera, la que mantuve con Cándido Méndez. Él es un hombre de partido, honesto y con una visión política clara, construida en una trayectoria como secretario general de UGT. Me dijo, tienes que hacer dos cosas. La primera, dejar el escaño. La segunda, volver a presentarte. Tu consejo lo acabas de dar. Tiene que convocar elecciones pasadas a las europeas. Hay que tener en cuenta que entonces yo no era nadie, era un jubilado, yo tampoco. Era un diputado de pie. Bueno, pero has visto el crédito que te da. Y lo que estábamos, tuvo la deferencia, que le agradezco, además, eso obedece rigurosamente a la verdad. Tuvo la deferencia de preguntarme, le dije, mira, si quieres volver a ser secretario general del partido, ni puedes votar en contra de lo que ha decidido este partido, ni puedes quitarle un voto a tu partido, de ausencia. Esa fue la conversación. Yo lo que acabo de decir es lo que pienso, porque hay que clarificar. Por todo aquello que comentaba la acumulación de contradicciones, ¿a qué conclusión creo que ha podido llegar? Que el relato no sirve, que en las sociedades democráticas no es verdad, que la verdad la cree el poder. Tú puedes hacer un relato, pero si el relato está al margen de la realidad, está al margen de la realidad. Bueno, el relato ha cambiado de golpe, porque nos decían que había legislatura para rato, que se iba a estar tres años gobernando en esas condiciones, y ahora ya lo cuestionamos. Espera, ha llegado el momento de la verdad, de la claridad, de la claridad, y decirle al electorado, y ahora, porque hay otras dos circunstancias que no se pueden perder de vista, no tiene presupuesto, y el coaligado menor está en una situación de debilidad extrema, y encima tiene un enfrentamiento respecto a una política de primera magnitud, como es la política de defensa. Pues, en estas condiciones parece complicado agotar la legislatura. Yo tengo la conclusión de que hay que hablarle con claridad al pueblo español. Un informativo con la noticia de que el presidente del gobierno, a través de una carta que ha publicado en las redes sociales, amaga con abandonar el poder. Dice que el próximo lunes anunciará su decisión sobre si continúa o sobre si renuncia. Pues bien, a esta hora tenemos ya la primera reacción del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Está en este momento en las instalaciones de A3 Media para una entrevista con nuestro compañero Rafa La Torre, en la brújula de Onda Cero, y acaba de hacer una valoración a esa decisión del presidente Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tiene un problema judicial, no tiene ningún otro problema, y debe de dar explicaciones. Hoy estamos ante una estrategia claramente de victimización del presidente, de polarización de la vida política, de enfangar todavía más la vida política, y todo parece indicar que esto puede ser el primer acto de la campaña de las catalanas y de las europeas. Ya lo han escuchado, el líder del Partido Popular habla de victimización y de que el presidente del gobierno está utilizando esa carta a la ciudadanía, así la titula del presidente a través de las redes sociales, como un acto de campaña electoral de cara a esas elecciones catalanas que se celebran el próximo 12 de mayo. Pues ya han oído Alberto Núñez Feijóo en esa comparecencia de hoy desde la sede del Partido Popular, acusando a Sánchez de montar un espectáculo más propio de un adolescente, dice él, que de un presidente del gobierno. Patricia Valero. Sí, y es que aquí en el PP no le dan ninguna credibilidad a Sánchez, ni va a dimitir y ni siquiera se lo está pensando, me aseguran. Para Feijóo es pura estrategia electoral, una maniobra de supervivencia con la que Sánchez pretende dar pena, ganar apoyos y seguir gobernando por compasión. Además, el líder del PP le dice a Sánchez, al presidente, que si se está planteando una cuestión de confianza, pues que se la puede ahorrar, porque da por hecho que la sacaría adelante gracias a sus socios independentistas. En el PP lo tienen claro. Enorme irresponsabilidad. Victimismo patológico. Y basta ya. No solo critican las formas. Se descuelga con una carta. También las consecuencias. Nos deja en el desgobierno total. Esta crisis institucional en la que estamos subidos hoy no la merecen los españoles. Desde Génova, Feijóo acusa a Sánchez de armar una estrategia. Para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando, es una frivolidad. Con la que dicen intenta movilizar a su partido. No puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya. Pedro, te necesitamos. Pedro, eres el antídoto contra Fachosfera. Una decisión que para los populares llega en el momento oportuno. Elecciones en Cataluña y en Europa. Porque si algo está claro, opinan, es que influirá en los comicios catalanes. Nosotros creemos que es su primer acto de campaña. Es un subterfugio. Ya no cuela. En Vox le acusan de victimizarse y le exigen directamente... No es momento de reflexión, sino que dimita... ...que renuncie al cargo. Ya hemos visto que una de las...